El momento es así Levanto mis manos a Cristo El momento es así Levanto y sé Levanto y canto a Él Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios En momentos así Levanto mi voz Levanto mis manos a Cristo En momentos así Levanto mi ser Levanto mi canto a Él Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios Te amo Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud Antes de que vengan los días malos Y lleguen los años En los cuales digas No tengo en ellos el contentamiento Quita pues de tu corazón el enojo Y aparta de tu carne el mal Porque la adolescencia y la juventud Son vanidad En momentos así En momentos así Levanto mi voz Levanto mis manos a Cristo En momentos así En momentos así En momentos así Levanto mi ser Levanto mi canto a Él Cuanto te amo Dios 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 Oh si Jesús Cuanto te amo Dios Aleluya Aleluya ¿Podemos decir adiós Cuanto te amo? Aleluya Gloria a Dios Si Exalta el nombre de Jesús Él está aquí Hay libertad Tenemos un gran día Y un gran tiempo Para alabar a nuestro Dios Y por esta razón Vamos a decirle Te vengo a decir Te vengo a decir Amén Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvado Que te amo Señor Que te amo Señor Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar Aleluya Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De fe y de paz Yo quiero reír Yo quiero reír Yo quiero reír De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te vengo a decir Aleluya Te vengo a decir Aleluya Así Jesús Te vengo a decir Que te amo Señor Mi salvador Mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro, Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero reír, yo quiero reír de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Aleluya, te alabamos, Dios, te exaltamos, Tú eres el Rey Tú eres el Rey Vamos a bendecirle, como dice el Salmo 34 Bendeciré al Señor en todo tiempo, Amén Su alabanza estará de continuo en mi boca Bendeciré al Señor, en todo tiempo alabaré Su alabanza estará, en todo tiempo en mi boca Bendeciré al Señor, en todo tiempo alabaré Su alabanza estará, en todo tiempo en mi boca Mi alma se gloriará en Tío, Señor Los justos también se alegran a Él Bendeciré al Señor, en todo tiempo alabaré Hombre, mi alma, mi alma se clonera en ti, los costos también se alegrarán, engrandece al Señor conmigo y exaltemos aún más su nombre. Hombre, bendeciré al Señor, en todo el tiempo alabaré, tu alabanza estará en todo el tiempo en mi boca. Hombre, mi alma, mi alma se clonera en ti, los costos también se alegrarán, engrandece al Señor conmigo y exaltemos aún más su nombre. Hombre, mi alma, mi alma se clonera en ti, los costos también se alegrarán, engrandece al Señor conmigo y exaltemos aún más su nombre. Alabar a nuestro Dios, todos sus siervos, los que teméis. Así los grandes, como pequeños, alabar a nuestro Dios, todos sus siervos, los que teméis. Así los grandes, como pequeños, que se oiga la voz de multitud, estruendo de muchas aguas. Y como voz de trueno cantaré un cántico, que se oiga la voz de multitud, estruendo de muchas aguas. Y como voz de trueno cantaré un cántico, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya poderoso nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya poderoso nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya poderoso nuestro Dios, todos sus siervos, los que teméis. Así los grandes, como pequeños, alabar a nuestro Dios, todos sus siervos, los que teméis. Así los grandes, como pequeños, que se oiga la voz de multitud, estruendo de muchas aguas. Y como voz de trueno cantaré un cántico, que se oiga la voz de multitud, estruendo de muchas aguas. Y como voz de trueno cantaré un cántico, una vez más que se oiga la voz de multitud, estruendo de muchas aguas. Y como voz de multitud, estruendo de muchas aguas de multitud, estruendo de muchas aguas. Aleluya, aleluya. ¿Puede glorificar a Dios? Vamos a entonar un canto más, antes de dejar el lugar. Este dice, bueno es, alabar o Señor, tu nombre. Vuelves a alabar o Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabar de Jesús, y gozarme en tu poder. Dile el bueno es, bueno es, bueno es alabar o Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabar, por siempre vuelves a alabar de Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, y mi Dios, grandes son tus obras. Aleluya. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar o Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabar, por siempre vuelves a alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es, bueno es alabar o Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Por siempre vuelves a alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Oh sí, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, te alabamos Dios. Porque grande eres tú, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar o Señor, te alabamos Dios. Aleluya. Grande es nuestro Dios, y digno de recibir la gloria. Aleluya. Si dejamos el lugar, Dios les bendiga. Grande es nuestro Dios, y digno de recibir la gloria. Grande es tu gloria. Grande es tu gloria. Grande es tu gloria. Grande es tu gloria. Ema, ¿qué dice? Amén. Ella es una obra de Dios, y preciosa obra de Dios. Aleluya. Siéntense un momento, hermanos. Todos, todos, siéntense, por favor. Amén.